Súper rico el tomate A mi personalmente me encanta Campeches, el día de hoy nos encontramos en este hermoso cultivo de tomate de alimio Como podrán ver ustedes, miren que fruta tan hermosa Una fruta que ya hay muy poquito maduro porque ya se acaba de cosechar el día de hoy Pero miren esta fruta, ya casi que prácticamente madura Pero ustedes pensarán, tener un cultivo eso es muy fácil, cierto Con una producción así de bonita y con la mata ya con el crecimiento que tiene Está costando en estos momentos más de 110 millones de pesos La cantidad de dinero que hay que invertir para poder sustentar muchas familias La mayor cantidad de familias de aquí de Colombia No pensamos que la creación de esto cueste tanto y sea tan importante Exactamente Campeche nos encontramos en este gran cultivo de tomate de aliño, cierto Como les decía Nia, formar un cultivo de esto con esta capacidad Esta capacidad de producción cuesta mucha plata Pero cuando llevas un cultivo como este de bien formado se ven los resultados Es decir, acá la mata para tenerla tal como está aquí Deben invertir 3.700 a 4.000 pesos por mata Para mantenerla tal cual En todo su ciclo de 1 a 3, 4 meses, cierto Recuerden que nosotros acá nos llega la mata germinada ya de un mes Y se siembra a los 3 meses Inmediatamente empieza a producir Pero el costo de todo esto como tal es mucho más grande ¿Por qué? Porque una hectárea tiene un equivalente a unas 12.500 matas 4.000 pesos por mata queda ya teniéndola en producción Y ya puedes imaginarte el costo que va a acarrear todo Acá tenemos matas a 40 centímetros Tenemos de surco a surco a 2 metros Les invito a que caminemos Tenemos sistema de riego por cinta Por manguera cinta, cierto Que eso le da un sistema de goteo a cada mata, a cada plántula Tenemos también el apoyo de una garrucha Que va en el centro del cultivo cuando es por hectárea Para coger el tomate cuando se está cosechando La canastilla se monta en la garrucha Y la garrucha impulsa el tomate hasta donde está la poscosecha Se hace el proceso de selección y de inmersión Y se procede a empacar Y ya pues al transporte tal como tal Que puede ser en camiones o depende de la situación Entonces acá tenemos unos costos-beneficios Aquí en estos momentos nos encontramos a 1.750, 1.800 metros sobre el nivel del mar Y tenemos un producto totalmente satisfactorio Este es un cultivo muy muy lindo Por donde quiera que te des cuenta Vas a encontrar tomate de una alta calidad Se ayuda mucho al campesino porque genera mucho empleo Este es un tomate que está totalmente buenecito Solo que ya no tiene pedúnculo y tiene una deficiencia aquí Y por eso ya el tomate no sirve Para vender como extra Pero el campesino que pasa si se lo puede llevar para la casa Y hacer su ensalada, hacer su salsa de tomate O su salsa con huevo, como quiera Y eso es un beneficio para los campesinos También genera mucho empleo en esta zona del país Así que le damos un agradecimiento a la persona encargada Por la oportunidad que nos brindó acá Por hacerle video a este cultivo tan maravilloso Y esperamos que tenga prosperidad Y que le siga bendiciendo tal cual está Aquí les vamos a mostrar ahora el sistema de la garrucha Cómo lleva el tomate hacia la post cosecha Y allá les vamos a enseñar el manejo de post cosecha Cómo se selecciona, cómo se hace la inmersión Y ya el proceso de empacado para transporte Campeches, suscríbanse, denle like Comenten sus recomendaciones Porque a quien no le gusta un guisito de tomate así bien rico Con huevito, patacones, arepa Esta es la forma de carga Aquí en la garrucha Cierto Y es como se desplaza Hacia allá Aquí está sujetada con un lazo Usted la suelta Y simplemente por gravedad se va Ella se va por gravedad Llega hasta el área que la necesitan Y ahí montan las canastillas Las canastillas llenas de tomate Y se procede A llevar Jalada hasta post cosecha La garrucha Nos ayuda a agilizar las labores Y a tener mucho más beneficios Como tal en rendimiento Entonces campeches Miren toda esta belleza Acá está todo lo que es el invernadero por fuera Estos son los templetes Los que se hacen aquí en el campo Eso es solo campo Acá no hay nada Que podamos decir que hay una ciudad cerca O algo Estamos en el campo como tal Y eso nos ayuda A tener un buen cultivo Amar el campo cada día más ¿Sí? Y a nosotros nos impulsa esto A brindarles a ustedes Videos como esto Que realmente emocionan El campesino Emocionan a las personas Síguenos Suscríbete Para más contenido como este Somos un canal que le enseña mucho a la gente ¿Sí? Un promedio De tomate Extra De 60% En cultivo Aquí ya entramos Al tema de post cosecha Esta es la tolva Donde se entra el tomate como tal Aquí está la pluma Que hace el lavado ¿Cierto? Que hace el lavado Ya les vamos a mostrar Cómo es Cuando está en actividad Aquí se va Todo el sucio La maleza que trae Esta es una rejilla que hay para Para almacenar Como un estilo de trampa Para almacenar el sucio Y el tomate sale Totalmente Solo Limpio Y aquí las tolvas van Van girando Van girando la tolva Y el tomate se va seleccionando Este es un calibre Este es otro calibre Y este es otro calibre Y por aquí finalmente Sale el tomate extra El mejor calibre Del tomate como tal Este es el tomate que ya Por defecto No se comercializa Si no que es el que se le da Al campesino A la persona que pasa Y que quiere llevar Aquí puede llevar Todo el tomate que ya Tiene defectos Este es un tomate Totalmente listo Para ser comercializado Tomate muy lindo De muy buena calidad Y acá Como pueden ver Hay muchas más cajas Este tomate está perfecto En perfecto estado Si recuerden Que estas fertilizaciones Aquí son demasiadas Demasiado costosas Son muy exigentes Acá tenemos otro calibre Campeche Campeche Recuerden que después De que la mata De tomate Este un mes sembrado Se comienza a fertilizar Cada 15 días Consecutivos Hasta que llegue A los 3 meses Después de 3 meses De estar sembrado Ya la planta Comienza a dar tomate Entonces Campeche Los ingresos Se convierten En egresos Tú comienzas A vender Tu cosecha Nos sirve mucho El tomate Así que Quiero que ustedes Sean conscientes Valoren el trabajo Humano El trabajo De los agricultores Que cultivan Mucho tipo De frutas Que nos llevan A nuestras casas Para nosotros Poder comer Valoren ese trabajo Y Súper rico El tomate A mi Personalmente Me encanta el tomate Es súper rico Y los invito A que ustedes Lo prueben Que lo Hagan mucho Tomate En su casa Si tienen alguna duda De campeches Del tomate De este tipo De plantas Solo es que lo comenten Y nosotros Vamos a estar ahí pendientes Para responderles Sus comentarios Listo Chau chau Los queremos mucho